Un hombre suba una colina, en la cumbre está su casa Atardece, el cielo es rojo, abre la puerta y pasa Cruza un cuarto azul, los niños sueñan con un tobogán naranja Su mujer te hace relieve como por casualidad con redobles de sabanas blancas Su ropa púrpura cuelga de la cama como una catarata malva Afuera está oscuro pero se dibujan sombras por todas las esquinas de su casa Y entonces lo entiende, por primera vez no entiende, Dios no existe Somos óleo, pintura, lienzo, tinte Y siente miedo de que el pintor no esté contento con su obra De que la rompa en trozos, la tire por la ventana de algún callejón lluvioso Así que queda quieto mirando toda la noche por si acaso Vigilante, constantemente en blanco como una cámara a punto de velarse Dirigente, paciente, obediente, afuera La lluvia se deshace en gotas transparentes Un hombre sube una colina verde En la cumbre está su casa blanca Atardece, el cielo es rojo Abre la puerta y pasa Un hombre sube una colina verde En la cumbre está su casa blanca Atardece, el cielo es rojo Abre la puerta y pasa